Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir Amarte así Así hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte así Amarte así Es sentir que el infinito late en mi Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti Amarte así Así Hasta morir Hasta el fin de la esperanza amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte Hasta fundirme en este amor Hasta llenar Hasta llenarte el corazón Y amarte así 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 ¡Gracias!